Salud que se anunció ayer y obviamente amerita una explicación de cuándo todos los pormenores referidos a este tema. Justamente para ello quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Rodolfo Pilarruel, que es el primólogo del CEDES PANDO, con él vamos a abordar este tema. Doctor, muy buenos días, un gusto de tenerlo aquí en la revista, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, aquí estamos para dar algunas opiniones, algunos mensajes y llamar a la población para que nos colabore en esto. Claro, a ver, hay dos situaciones que vamos a analizar en este momento, ¿no? Una muy buena, excelente, ¿no? El tema de lo que acabo de mencionar, la vacunación para la población de 16 y 17 años. A ver, ¿cómo será esta situación? ¿Cuánto correspondería a nuestro departamento? ¿Cómo es todo eso, por favor? Para el programa ampliado de inmunizaciones es muy importante y para la población en general aumentar nuestras coberturas y además que tenemos suficiente cantidad de vacunas, no solamente la que vamos a utilizar para la población de 16 y 17 años, que es la vacuna Pfizer, lo que también tenemos las otras vacunas que están en proceso de investigación para ver si la vamos a usar o no también en los otros grupos etarios. Pero sí que es cierto que vamos a usar para la tercera dosis, aún no salió el instructivo, pero va a ser para los grupos de riesgo. Bueno, ahora hablando de la vacuna Pfizer, va a comenzar aproximadamente la vacunación la próxima semana y para COVID-19 nosotros tenemos 1.609 para el grupo etario de 16 años y para los 17 años 1.626. Para el departamento de Pando tenemos 3.120 para 16 años y 3.095 para 17 años. No es una población grande, pero es muy importante, muy valiosa, porque ya va a haber un grupo de población también inmunizado siempre y cuando ellos asistan, porque el tema es que tenemos las vacunas pero no van a los puntos de vacunación y ese es un grave problema. Hablando del tema de las vacunas, hemos tenido ya un stop grande que ya se venció, ya están vencidas, ya no la podemos utilizar y la población no supo aprovecharla y nosotros estamos preocupados porque tenemos todavía 80.000 dosis de las otras vacunas y esperamos que la población acuda por los puntos de vacunación para recibir, para tomar y esto le va a servir mucho. Las vacunas no son las que no evitan la enfermedad, lo que evita es que usted llegue a una autointensiva o que usted se enferme gravemente, eso es lo que evita. Y eso es muy bueno porque ustedes que hemos utilizado la vacuna, la terapia intensiva está casi vacío, está abajo. Medicina interna también, sí tenemos casos, pero son muy casos. Casos esporádicos, ¿no? Todos los días tenemos dos, uno, algunos días cero y bueno, eso significa que todavía estamos con la presencia, ya se va a convertir en un tema endémico en lo futuro, pero sí estamos preparándonos para la cuarta ola. La cuarta ola generalmente va a ser para las personas que no han recibido la vacuna, ellos van a ser los protagonistas principales porque ellos no tienen la defensa o la inmunidad en buenas condiciones, vamos a decir así, entonces ellos son los que van a estar protagonizando la cuarta ola y seguramente los otros también, pero va a ser muy relativo, muy bajo, pero los principales van a ser los que no tienen la vacuna. Sin duda alguna, yo por eso decía, ¿no? Vamos a algo muy bueno y algo negativo, ¿no? Lo negativo era referido justamente a las vacunas que se vencieron y ojo, tenemos entendido que hay otro lote que se puede vencer a fines de este medio octubre, doctor. Estamos haciendo todo lo posible para que no nos agarre, estamos haciendo las campañas, estamos procurando que la gente acude a los establecimientos de vacunación y esperemos que ese lote, si se vence, sea mínimo, sea muy poco, esperemos que así sea, ya le hemos comunicado a la nacional, ellos tienen conocimiento del anterior lote que se venció, también tienen conocimiento, se lo ha dicho... ¿Qué es lo que pasa con este lote que se venció? Ya no se utiliza más, se lo devuelve para el descargo. Ah, ya, ya. Sí, entonces, por eso es mi preocupación grande, pedirle a la población a través de su medio que acudan a los puntos de vacunación, que es la forma más efectiva para evitar enfermarse grave, llegar a la terapia intensiva y, además de eso, hacer los gastos innecesarios que van a hacer, porque los puede evitar esos gastos y, además, la vida va a ser más normal si nosotros llegamos a una inmunidad de rebaño, aproximadamente para nosotros 90-95% para llegar a una inmunidad de rebaño. Muchos se preguntarán por qué. Fácil, nosotros, en cierto momento, las empresas aéreas hicieron un descuento muy significativo, un pasaje a La Paz costaba por vía aérea, 198-199, 200 bolivianos, y, además, que nosotros fuimos el departamento beneficiado, que el Ministerio de Salud nos ha mandado gran cantidad de vacunas por ser municipio de frontera y por tener problemas, estar muy cerca de la variante P1, y eso aprovechó a mucha gente que vinieron del interior a vacunarse, de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz. Ese porcentaje es muy grande y nosotros no lo podemos tomar en cuenta porque esos no viven aquí y nuestra inmunidad de rebaño tiene que ser real. Claro, exactamente, ¿no? Tienen que ser propios acá de la región. Decíamos a esta cámara, y eso yo creo que todos deberíamos tomar en cuenta, ¿no? El tema, usted decía la cuarta ola, estamos preparados, pero a ver, el hecho de que se hayan vencido ciertos lotes de vacunas, no vaya a ser que justamente, ¿no?, cuando llegue la cuarta ola estemos lamentándonos no habernos vacunado. A eso quiero llegar porque definitivamente en la conciencia de cada uno de nosotros está, ¿no?, el poder ser responsable o no para poder así evitar lo que muchos a veces ya cuando viene la pérdida de un ser querido, un amigo, todo, recién lamentamos. Pero ahora es el momento de realmente acudir a vacunarse. Sí, evidentemente es que mucha gente ve las redes sociales, ahí sale un sinnúmero de información, pero todos son falsas, la mayoría, vamos a decir, no todas, la mayoría. Y no es real lo que dicen, que la vacuna hace mucho daño, perjudica que dentro de un año después se van a morir o van a tener dificultades de cualquier tipo de enfermedad. Entonces, eso no es correcto. Las vacunas son seguras, son eficaces, tienen mucha eficiencia y lo que más le puedo decir es que estas vacunas nos han llegado en un momento muy adecuado porque nosotros hemos notado desde que aparecieron las vacunas, nuestros casos positivos confirmados por laboratorios han sido mínimos. Y eso lo están demostrando las estadísticas de todos los días que hacemos la publicación. Y además de eso, el personal de salud que antes tenía muchos problemas, hemos tenido muchos fallecidos, enfermos, y usted sabe que desde que se colocaron las vacunas ellos también ya están protegidos, no tienen muchas dificultades, si alguno se enferma, pero es leve. Leve, ¿no? No es significativo, se coloca un barbijo, se hacen las medidas de bioseguridad y sale adelante. Ahora, amerita esta pregunta. En todo este tiempo de vacunación que se tuvo, ¿no? Desde el momento que comenzó hasta la fecha, ¿hubo algún caso serio? ¿Hubo algún caso que llame la atención de rechazo a la vacuna, de que le haya producido algo? Y esto va para lo que sale en las redes sociales, ¿no? Bueno, hay que ser realista. De todo lo que se ha puesto hasta el momento las vacunas a la población en general, solo una persona que yo tenga conocimiento tuvo algún caso serio, pero vamos a decir que no fue por las vacunas. Ella tenía, era una dama, tenía enfermedad de base, entonces en ese momento ella tuvo la reacción, pero pasado de eso, las otras personas, la mayoría, tuvieron reacciones, pero fueron leves, pasajeras, de minutos a media hora, algunos de 24 horas, como el dolor de cabeza, una febrícula, nada más que eso. Pero no pasó de eso. Nada más que eso. Bueno, tampoco la señora se recuperó bien. No ha habido ningún inconveniente mayor. Ah, ya. La pregunta era justamente, ¿no? Para desvirtuar toda esa situación. Y así es que de una u otra manera tenemos que llegar a la conciencia de cada persona para que realmente sepa aprovechar esta oportunidad que se nos da con el tema de las vacunas. Ahora, volviendo al tema de las vacunas para el sector de 17, 18 años, ese rango de edad, ¿no hay todavía una fecha estipulada para la vacunación? No, no tenemos una fecha concreta porque aún no ha llegado la circular o el instructivo para hacer las actividades, pero sí sabemos a través del ministerio de la viceministra Castro que sí vamos a aplicar estos dos grupos etarios que las vacunas Pfizer ya están llegando y que en cualquier momento nos va a llegar el instructivo y vamos a hacer las actividades. Esto es muy importante porque esta población son aquellos que están en los colegios en los últimos años o en el tercero o están faltando dos años para que terminen sus estudios, para que culminen. Entonces, estas personas son las que más se desplazan por todas partes y ellos son los que están visitando a los amigos, a los familiares, a todos los que corresponde y están en todo tipo de actividades. Están en actividades sociales, económicas, están en las actividades culturales. Entonces, estas personas es un grupo que hay que vacunarlos. Yo creo que el gobierno tomó una muy buena medida al decir que vamos a vacunar a estos dos grupos etarios de 16 y 17 años. Es muy bueno. Para PAN no es muy significativo, digamos, en el grupo de la población, no son muy numerosas las personas, pero ya son 7.000 personas aproximadamente las que van a recibir la vacuna más y estos dos grupos etarios no van a tener problemas, pienso yo, en ir a hacerse vacunar porque son personas ya con conocimiento, que tienen algún estudio, ya están por culminar sus estudios para salir de pachilleros. Por lo tanto, ellos saben que las vacunas son inocuas, no producen mayor efecto, que algunas cosas, unas reacciones adversas siempre tienen que son leves y pasajeras, como usted lo dice. Ahora, doctor, además algo importante, se van a sumar a lo que significa la inmunización de baño estos dos grupos. Eso también hay que tomar en cuenta. Para nosotros, vuelvo a decir que es muy importante vacunar a estos dos grupos etarios. Además de eso, estos dos grupos, aparte de estar aquí en el país, seguramente ellos se van a desplazar después de culminar sus estudios en algunas otras regiones del país o al exterior y allá están exigiendo las vacunas. Y la Pfizer es una vacuna que es aceptada en todo el mundo. Ahí está, otra buena razón. Para concluir, también se mencionaba, de que claro, que no es oficial, ¿no? Pero quiero su visión, qué es lo que piensa al respecto. Se mencionaba que es importante, así como se va a vacunar a estos dos grupos etarios, 16 y 17 años, también en lo que significa, y pensando en el tema de la educación del año 2022, que se vacune también, ya se tome en cuenta de vacunar a los menores de edad para que así, de esa manera, vuelvan o retornen a clases en forma presencial. ¿Cuál va su opinión respecto a eso, doctor? Bueno, esto es muy importante, su pregunta, por el tema siguiente. Los padres de familia tienen que estar con su vacuna. Ya. Los maestros también. Los alumnos, por alguna razón todavía aquí, que no están recibiendo la vacuna, están en investigación, están en estudio, pero se tiene aproximadamente programado en el mundo que se va a vacunar a partir de los cinco años hacia adelante. Ya. En algunos países latinoamericanos, como Chile, ya lo están haciendo, y en Europa también. Y nosotros, pienso que lo vamos a hacer en el futuro, aproximadamente después de la gestión 2022, para de esa manera estar más seguro de que todos estamos con la inmunidad en condiciones para resistir una enfermedad como es la COVID-19. Muy bien. Doctor, le agradezco mucho el hecho de habernos visitado y haber informado de esto, que es una buena noticia dentro del malo que siempre escuchamos, ¿no? Y eso es lo que a uno lo reconforta, por sobre todas las cosas. Le agradezco mucho y que tenga un bonito día. Gracias, que ustedes también tengan un buen día y para la población en general. Vacúnense. Que tengan un buen día, les vaya muy bien hoy en la tarde, en la mañana, a ustedes y a sus familias. Y que los que no se han vacunado, que se vacunen. Que los que no están vacunados, pues vayan a los puntos de vacunación para recibir la vacuna. Lo tenemos en la cantidad suficiente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, una vez más. Amigos, nos vemos.